La herida que siempre llevo En el alma no cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminan la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llego a la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe del Hach Entre la fe y de esperanza Y su bonita cartagena Al星 Leclar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!